Buenas y bienvenidos a todos a un vídeo algo distinto de TecnoFone Pro y es que tengo algo que deciros vale no sé si habrá gustado la miniatura o el título que es así clickbait que está ahora de moda así que nada lo he hecho pero bueno no voy a hacer un largo este vídeo como muchos cinco minutos no más porque hoy ya vais a tener otro vídeo para que no le interese esto y se puede seguir a ir pues esta tarde vas a tener otro vídeo muy interesante pero que merece mucha pena verlo así que si te quieres ir pues vete y ya está esto ahora mis suscriptores que bueno me veáis normalmente porque os puede afectar primero veis perdón por el sonido no estoy en el mejor sitio hay ruido detrás de fondo pero espero que se me escuche bien y entrar con un poquito con con un programa de edición en la cámara estoy utilizando es la delantera del oneplus 3 así que se ve bastante bien me gusta bastante y bueno es decir que realmente no voy de vacaciones vale me voy una bueno me voy el día este jueves día 4 y vuelvo el día 15 o sea prácticamente 10 11 días que no voy a estar en mi casa y que estoy intentando traer vídeo llevo ya un montón de vídeo grabados llevo como tres o cuatro días a muerte sin parar de hacer vídeos y no sé si me dará para hacer 11 vídeos muy complicado por eso a lo mejor os dejo la mitad cinco vídeos seis con suerte incluso siete ocho a lo mejor estoy intentando de momento creo que llevo cuatro vídeos el mismo puedo sacar alguno más y interesante así que como digo alguno me ha dicho joaquín lanche si no recuerdo mal me dijo que subir a pokémon go y ya lo grabado y sí que posiblemente el miércoles el jueves no sé ya veremos traer vídeo de pokémon go por si lo queréis ver si me decís que sí pues lo subiré sin problema y si no bueno lo sube igual porque necesito vídeos para estas semanas pero bueno si os gusta puedo traer más porque creo que está bastante igual que hice y bueno y si no pues no sé ya está lo iba a decir pues eso voy a estar en irlanda porque me han invitado a una familia que vive allí y es la primera vez que voy porque normalmente irán en londres y ahora me han invitado a irlanda y yo nunca he ido así que si os gustaría que hiciera un plan ahí blog también puedo hacerlo y no sé a ver qué os parece como digo la idea es que traer casi un vídeo al día si no puedo pues lo siento pero creo que tengo material para algunos días que no vaya a perder casi nada y si no tengo bien pues lo siento no puedo hacer otra cosa lo que se puede hacer es traer blogs igual pues os interesa y además comentar un poquito de del futuro eso también puedo hacer el preguntas y respuestas desde el móvil aunque de decirlo pues a un editor de vídeo de android que está bastante bien pero que cuesta dinero y si la versión gratis tiene marca de agua que sale arriba a la derecha por aquí o por ahí no sé cómo se verá y tiene marca de agua al final pero no creo que moleste mucho además es lo que tengo me permite meter música meter texto y eso al menos pues está bien así que nada en resumen de vacaciones subo pokemon go queréis que suba blogs de esta mañana en irlanda yo que sé por si queréis ver cómo es la coseta que yo nunca estado y verme ahí bueno se cuesta sólo mola y si no bueno pues nada así que nada lo que digo es tardar de otro vídeo muy chulo de de xiaomi a ver si os interesa porque si a mí siempre están buenas y no es un smartphone así que ya veréis lo interesante que puede ser y mañana sale el samsung galaxy note 7 así que también lo veréis en el canal y nada pues ahora ha empezado chicharra super fuerte y yo creo que es el momento de grabar el vídeo es cortito espero que nos haya molestado y nada que veréis que los comentarios si queréis pokemon go si queréis blogs y poco más venga nos vemos adiós